Durante los últimos días se ha comentado de que WWE está planeando realizar un tipo de traición dentro de la serie de los sobrevivientes y si bien algunos fanáticos han sacado algunas conclusiones de que su presencia podrían ser traicionadas, en este video vamos a hablar acerca de las 5 traiciones que posiblemente podrían pasar en la serie de los sobrevivientes 2021. Antes de comenzar te invito a que puedas activar la campanita de notificaciones y también que puedas dejar tu gran like en este video para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Tony Storm ataca a Charlo Flair Si bien el último viernes hemos visto de cómo Tony Storm ha llegado a hablar con Charlo Flair en el cual estaba pidiendo una lucha por el campeonato femenino de que tenga las agallas de poder enfrentarla. Si bien Charlo Flair rechazó el pedido de Tony Storm, esto podría llegar a que Tony Storm se enoje. Podría llegar a aparecer en la lucha de Becky Lynch contra Charlo Flair y en el cual podría costarle la victoria a Charlo Flair, acumulando su primera derrota en SmackDown. Esta podría ser una traición dentro de la marca azul, pero si bien Tony Storm podría lograr ganar al menos una oportunidad por el campeonato femenino de Charlo Flair tras esta traición. Si bien Tony Storm ha estado fuera de la televisión últimamente, esta podría ser la manera del salto impulso de Tony Storm dentro de la programación y por el dicho campeonato. Número 2. Choxy ataca a Sasha Vance Durante estas últimas semanas hemos visto de cómo Choxy y Sasha Vance han estado incrementando su rivalidad. Y si bien Choxy podría atacar a Sasha Vance durante el combate de 5 contra 5, y esta podría costarle la lucha y en el cual podría ser eliminada Sasha Vance. Si bien Choxy odia a Sasha Vance, esto podría incrementar bastante la posibilidad de que Choxy pueda traicionar a Sasha y que pueda ser la causante dentro de la eliminación. Número 3. Carmela y Serena Vega traicionan a Rhea Ripley Lo más posible de todo esto es que Carmela y Serena Vega, que son un tag team ahora mismo, podrían atacar a Rhea Ripley que es integrante dentro de la marca roja en la división femenina. Si bien Rhea Ripley podría ser eliminada por culpa de estas dos, podrían causar una eliminación completamente algo buraz de que Carmela y Serena Vega quiera los campeonatos femeninos en pareja y de que Rhea Ripley pueda perder de una manera extrovertida, algo diferente y no de una manera limpia, porque si bien sabemos en el roster de SmackDown en la serie de los sobrevivientes, ninguna tiene chance de eliminar a Rhea Ripley. Número 4. Roman Reigns a Paul Heyman. Si bien últimamente Roman Reigns se estaba enfocando bastante en la corona de Xavier Woods, esto podría quedar en margen de que Roman Reigns quiere ser superior, de que ahora no quiere que nadie le mande, y si bien Paul Heyman últimamente ha estado llevando la voz de Roman Reigns, esto podría provocar de que Roman Reigns ataque a Paul Heyman y lo deje de lado. ¿Y esto por qué razón? Porque Brock Lesnar estaría de regreso el próximo 10 de diciembre, y esto podría causar a que Paul Heyman pueda unirse nuevamente con Brock Lesnar, puedan iniciar la rivalidad contra Roman Reigns y acabarla por fin, y tal vez Roman Reigns podría atacar a Paul Heyman y dejarlo fuera de esta ecuación. Paul Heyman se uniría nuevamente con Lesnar, y esto provocaría nuevamente la unión de la alianza entre la bestia y Paul Heyman. Y bueno amigos, diganme aquí en un comentario, ¿qué opinan acerca de todo esto? ¿Cuál de las tradiciones en el cual acabo de mencionar lo ven más factible a que suceda? Comentenmelo aquí abajo en los comentarios y su por qué, y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!